Hoy quiero llorar, me duele a saber que tú, 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 ya no estarás aquí, a nadie más amaré, a nadie más que a ti, por eso, hoy quiero llorar. A nadie más amaré, a nadie más que a ti, por eso, hoy quiero llorar. A nadie más amaré, 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 a ¿Dónde estás, tío? ¡Salud! ¡Dónde está la mujer! ¡Dónde está la mujer!